Y aquí estamos con Injundia en el tercer segmento de DTS, te felicito, mira, mira, que pensamos que te habías ido con el bólido, con los escombros espaciales. Injundia en el tercer segmento de DTS, te felicito, mira, mira, vamos con los cumpleaños, ya tú sabes, los que cumplen 65 o más y uno que otro coladito, mira, por ahí tenemos aniversario para Nilda y Oscar, también queremos felicitar a Carola Usera, que está de celebración, 66 años, Mirna llegó a los 65, mientras que los gemelos Josefina y José Manuel cumplen 71, Lidia Vargas está celebrando 85, por ahí está Jacob Santana, este es un coladito, es de Nueva York, cumple 4 años y también está Sebastián, felicitamos a María, también tenemos a Leonardo y Adlinoemí, que están celebrando, son padre e hija, tenemos a doña Paquita Román, cumple 85 años, hermosa, Lizaira Rivera llegó a los 13, sus abuelos en Orlando la quieren felicitar y por ahí está don Ángel Vargas, que llegó a los 74, y la segunda gráfica, que es la última, aniversario, oye, estos 68 años de matrimonio para Ana Maritza y Antonio Martínez, muchas bendiciones para ustedes, tenemos también a Noelia Mendoza, que llegó a los 77, Yvette Dávila, por ahí está don Carlos Iván, con una foto de hace un tiempito, llegó a los 69, Aida Martínez cumple 70, también tenemos a Ana Rosa, celebrando 80 años, y también tenemos a Raquel Gordián, que cumple 90 primaveras, Luz Mercedes y Roberto llegó a los 40 años de casado, bodas de topacio le llaman, y también tenemos a Epifanio, mira don Epi, don Epi llegó a los 81 años, no, ¿dónde está Susa? Y también está por ahí Juana Vázquez, que cumple 70, y por ahí está Germán, le dicen el vaquero, y Delia, que es del pueblo del Enchumbao, en Nahuahu, así que muchas bendiciones, 56 años de matrimonio, y Ana María, que llegó a los 73 años, ahí está, mira, ¿cómo es que dice Susa? Cañanga, ¿cómo es? Epifanio, ¿cómo es que dice? Cañanga, cañanga. ¿Qué es todo eso que tú tienes? Yo no usé, mira eso. Ella tiene los pompones. En el 계속 y en el esquerdo. A la estrella, elführadores. Mi bonzo no empiega. Es la influencia quefigue. Mi bonzo no empiega. Se encantará, se felicitará. La libre nuestra, mejor ahí está. Con clín, 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 clín. ¿Qué ha das? La estrella, suave, 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 suave. ¡Ay, la basura! ¡Ay, la basura! ¡Papá, ya, llévatela! ¡Eto! ¡Ya envié mi foto a ti, tía Ixa! ¡Eto!